¡Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde! Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? ¡Prepara el disparo! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Estuvo muy rápido, pero la verdad es que al final le hizo un regalo. El mérito es el delantero, eso está claro, pero ojo, la actuación de la zaga ha sido muy cuestionable, creo yo. ¡Roberto Firmino! ¡No! ¡El tanto subirá al marcador! Y en muy poco tiempo se han puesto con una ventaja de dos goles. ¡Un remate de Pícaro al rechace! La pelota ha salido rechazada y ahí lo veis, el delantero ha reaccionado con calma para enviar la pelota al fondo de la red. ¡Se colocan dos arriba! Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. ¡Parece que sale de esa! ¡Está colocado junto al banderín! ¡Sus compañeros esperan! ¡Defiende a la desesperada! ¡La manda arriba! ¡Otra combinación! ¡Y el balón se pasea muy cerca del área! ¡Pase en profundidad a Mane! ¡Vignalmo! ¡Esta es buena! ¡Buena posición para él! ¡Qué buen corte! Al ser dentro del área se la jugaba. La entrada ha sido limpia. Lo tenían todo en contra y aún así se libraron. Va, llega justo a tiempo para realizar el corte. Es muy arriesgado hacer eso cuando te superan el número. Pero si no, que la otra es la mejor decisión. ¡Prueba el disparo! ¡Seguro que acaban acordándose de ese fallo! ¡Balón para William! ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! El Liverpool. Está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en la obra ofensiva o para sufocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. Es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quieres es meterles presión desde el primer instante. O esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro. Y mucho menos poner un centro. Y una pelota a raza. ¡Arriba! ¡Y tobe el saco! ¡Arriba! Wijnaldun. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. ¡Sala! ¡Paradón espectacular! Le ha pegado bien. La posible es inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. ¡Vaya entradita! Se lanza con todo y la corta bien. ¡Aoba Bellán! El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Colasinac. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. El mensaje está claro. Aquí no pasa nadie. La recibe. ¡Ha cortado el envío! ¡Oh, Slade Chamberlain! ¡El colegiado pita la falta! El Arsenal cuenta con dos hombres amonestados. Gómez. ¡Gran juego de toque! ¡Esas no se perdonan! Quiso pasársela, pero no logró conectar con su compañero. La controla a Aubameyang. Balón para Willian. ¡Aubameyang! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Una precisión de Cirujano. El portero no podía hacer nada, la verdad. El disparo lo ha superado por completo. La diferencia se reduce a un gol. La verdad es que este gol les ha dado esperanza. Esperanza sobre todo. Veremos si son capaces de lograr el empate. ¡Sí, señor! ¡Qué prueba suerte! ¡Balón para arriba! La caseta. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas en la portería. La defensa ha estado muy bien. La recupera enseguida La juega Raza Osley Chambagan Qué buena primera parte Solo un gol se paga a los dos equipos En lo que hasta ahora ha sido la mitad Con buen fútbol Tres goles para disfrutar Tres goles en la primera parte Y más que podemos ver en la segunda Y de cualquiera de los dos equipos Porque ya hemos visto lo que pasa Han salido a por todas Y sin la menor intención de quedarse a verlas venir Ya han empezado los segundos 45 minutos El Arsenal No debe rasgarse las vestiduras Porque quedan 45 minutos Pero ojo, sabe de sobra una cosa Necesita reaccionar Reaccionar, esa es la palabra Cuanto antes además, para encarrilar las cosas Busca una buena jugada Roberto Firmino No golpea el balón Ha fallado pero por muy poco A ver cómo plantean la jugada Ha conseguido despejar la bola Espectacular intervención del portero Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Roberto Firmino ¡Roberto Firmino! ¡Roberto Firmino! ¡Cómo la enchufsará! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cambia la diferencia! A dos goles Bueno, primero Este tipo de balones son Siempre difíciles para el portero Eso está claro La pelota se cuela por el goque Que deja la defensa ¿No le da tiempo de reaccionar? ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho El partido será que esa entrada nos ha parecido penalti Ha señalado penalti, pena máxima Es una lucha tremenda a nivel psicológico Portero y lanzador juegan sus bazas Recorta distancias desde los 11 metros No ha dudado ni un segundo Así es como se distingue a un buen lanzador de penaltis No deja que nada le afecte Ahora la diferencia se reduce a un gol Han salido por todas en esta segunda parte Y solo necesitan un gol más, un gol más, nada más Para igualar el partido Buen corte, ha conseguido pararlo en seco El Liverpool se está empleando en defensa Ya desde la línea ofensiva Sí, si tus jugadores tienen buena forma física Puede funcionar muy bien Y es que cuanto más arriba robes la pelota Mejor van a ser las opresiones Busca el remate Sí, 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 está dentro y no hay vuelta atrás El gol sube al luminoso El Arsenal no se ha rendido Y ha conseguido su objetivo Qué sutileza, qué elegancia, qué definición Qué sangre fría la de este hombre, ¿eh? Cómo ha sido de todos para entrar en el área Y el remate Bueno, es que no he visto nada igual Es que me parece espectacular Remata ¡Tiempo a la regla! Y consiguen ponerse por delante Posicionamiento perfecto Ocasión ideal ¡Oba a Mejá! Le queda franca la pelota Muy, muy deseado Reaccionó rápido, sacó el disparo bien Pero sin resultado Pero bueno, yo creo que es un buen intento Salah La caseta Pueden tener una buena ocasión Desde ahí pueden llegar arriba Se hace con ella Pase Regala un libre directo El Arsenal Tiene a tres de sus jugadores apercibidos Quizás es mucha distancia para un tiro directo Vignaldun Cambia el juego a la izquierda Vignaldun Podría haber entrado Tiene muchas opciones A ver a qué jugador envía la pelota Pelea codo con codo Contra su marcador Ahora hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada ya Quiere jugarla rápido hacia adelante Salah Está en el área Dispuesto a ponerla Dispuesto a ponerla Hacen lo posible por alejar el peligro Siguen buscando otro gol que sentencie el partido Balón en largo Una lección de juego combinativo El Liverpool La recupera Y vuelve a la carga Esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante Habrá saque de banda Se están quedando sin tiempo ya Tienen que mover mejor la pelota Mover mejor la pelota Eso les falta Ha sido expulsado debido al incidente Que protagonizó en una jugada anterior Una exhibición de toque Espectáculo para la grada ¡Mané! ¡Viginaldo! ¡Qué buen control! ¡Mané! A ver qué se saca de la manga ¡Y prueba uno! ¡William! ¡Dos sigue salir! ¡Foxación del gran intento! ¡No desperdicia la oportunidad! ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! ¡Qué festival de goles! ¡Gran empate! ¡Muchos tantos! ¡Se lo ha pasado el público a lo grande! ¡Pero nadie tiene la victoria! ¡Pues se acabó! ¿Qué destacarías tú de este encuentro! Para ganar hace falta más Hace falta más Más intensidad Más fortuna Más ganas Yo diría que más de todo Y el rival no estaba por la labor de dejarse perder Y esto es todo por hoy Les ha hablado Carlos Martínez Gracias Julio Gracias de verdad Carlos ¡Muchos tantos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!